¡Bien! ¡No hay nadie! ¡Hora de un refrigerio! ¡Oh! ¡Dulces! ¡Dame! ¡Ah! ¿De nada? ¡Oh! ¡Se llevaron todo! ¡No me quedó ninguno! ¡Me hacía falta! ¡Oh! ¡Tengo un chicle! ¡Ya quiero probarlo! ¿Es un chicle? ¡No! ¡Falto! ¡Es mío! ¿Por qué esto sigue pasando? ¡Qué frustrante! Ok, actúa normal. Nadie sospecha nada. ¡Seré rápida! ¡Huelo papitas! ¡Debo tenerlas! ¿Ah? ¡Seré silenciosa! ¡Seguramente no sea nada! ¡Bebe! ¡Bebe! ¿Pero qué? ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Está vacío! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Corto el tubo por la mitad. Luego lo cubro con papel bonito. ¡Se ve bien! ¡Lo lleno hasta la mitad con mis dulces favoritos! ¡Le pongo la tapa de plástico! ¡Y pongo mis lápices encima! ¡Parece un estuche para lápices! ¡Pero guarda un rico secreto! ¡Es mi oportunidad! ¡Si levanto el papel, podré conseguir dulces! ¡Nadie lo sabrá nunca! ¡Ah! ¡Solo son lápices! ¡Pensé que tenías dulces! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡Pero funcionó! ¡Ah! ¡No puedo llegar tarde! ¡El tiempo se acaba! ¡Y estoy tan cerca! ¡Mira cuántos obstáculos! ¡Pero nadie va a pararme! ¡Llegaré antes de que suene la campana! ¡Soy una máquina de estudiar imparable! ¡Hagámoslo! ¡Mala carga! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, Leí eso! ¡Voy a lograrlo! ¡Nadie puede pararme! ¡Estoy tan cerca! ¡Ay, no! ¡No! ¡Hora de clases! ¡A un lado! ¡No puedo parar! ¡Esto no es bueno! ¡¿Qué hago?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Au! ¡No consigo mis lentes! ¿Dónde están? ¿Por qué todo está burroso? ¿Quién dijo eso? ¡Au! ¡Necesitamos los lentes! ¡Y esto puede servir! ¡Aplico pegamento a un fósforo! ¡Luego espero a que se seque! ¡Es perfecto! ¡Ahora enciendo el fósforo! ¡Dejo que se queme y ablando el pegamento! ¡Lo froto en las patas de mis anteojos! ¡Esto debería pegarlas bien! ¡Nos vemos bien! ¡Y lo más importante! ¡Podemos ver! ¡Alto! ¡¿Qué hora es?! ¡Llegamos tarde! ¡Quítate! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Concentrada jugando! ¡Guau! ¡Ella es buena! ¡Sí! ¡Me lo dicen mucho! ¡Ahora vas a caer! ¡No puedo vencerla! ¡Pero voy a intentarlo! Bueno, ¿alguien responde a esta pregunta? ¿Clase? ¡Qué gran lección, señor! Gracias, supongo. Eso fue inesperado. ¡Woo! ¡Me encanta este juego! ¡Vamos! ¡No puedo dejar que gane! Algo no está bien aquí. Pero vine preparado. ¿Se parece a mí? ¡Bien! ¡Sigue ocupado! ¡Sigue jugando! ¡Como pensé! ¡Espera! ¡Sí! ¡Gané! ¡No! ¡Estaba tan cerca! ¡Ah! Eso va a dejar una marca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí se fue la tecla! ¡Debo arreglarlo! ¡Y completar mi juego! ¡Pero cómo! ¡Mmm! Esto es difícil. No, no funcionará. ¡Oh! ¡Se ve bien! ¡Y me da una gran idea! Puso arcilla para crear una pequeña hamburguesa en la tecla. Tendrá un poco de queso. Luego la cubro con un bollo. ¡La pondré de vuelta al teclado! ¡Es perfecta! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Rápido! ¡Actúa natural! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué pasó? Esperen. El juego estaba justo ahí. ¿Juego? ¿Estás bien? ¡Solo trabajamos! Debí golpearme fuerte. Lo siento, chicas. Continúen. ¡Cayó totalmente! ¡Vamos a jugar! Otro día, otro dólar. No puedo dejar entrar a cualquiera clase. ¡Alto ahí! ¿Sabes quién soy, verdad? Espera a que papá se entere de esto. No estará contento. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo es un poco de cambio. Lo dejaré ahí. Niños ricos. Esa guardia de seguridad da miedo. Me pone muy nerviosa. Ok, aquí voy. Puedo hacerlo. Solo actúo con naturalidad. ¡Quieta! Ah, ¿esa cosa es segura? Sabía que iba a hacer eso. No, no puedes entrar. Vete de aquí. Eres pobre. No tienes que ser tan mala. ¿Pero qué? Ay, eso sí que dolió. ¿Y en qué aterricé? ¿Ah? ¿Son diamantes? ¡Guau! ¡Son diamantes! ¿No estás algo diferente en mí? ¿Quizás un poco de brillo? ¿Entonces puedo entrar ahora? Dejaré que el escáner decida. Tengo un buen presentimiento. ¿Ah? Dice rica. No lo entiendo. Pero el escáner no miente. ¡Adelante! ¿De verdad? Quiero decir, obviamente. Será mejor que me prepare para la clase. Necesitaré mis libros. Me pregunto qué aprenderemos hoy. Espero que sea algo interesante. Oh, bien. Llegué a tiempo. El avión tuvo que parar para repostar. ¿Podemos empezar esto? Tengo reservas para cenar. ¡Guau! ¡Mira ese cuaderno! Lo sé. Es muy especial. Espera a ver esto. ¡No! ¡No puede ser! ¡Y mira mi teléfono! No puedo creer lo que estoy viendo. ¡Quiero tocarlo! Oh, no. Lo harás. Es genial, ¿no? Estoy de uno para unos cupcakes. Los añadiré a mi cuaderno. Se ve increíble. Está bien estar celosa. Mi cuaderno es muy aburrido. Nunca logro tener cosas bonitas. Oh, la vida es tan injusta. Espera un segundo. Sé lo que hay que hacer. Empezaré recortando estas imágenes. Esto me está dando hambre. Ok, esa es la última. Pero aún queda trabajo por hacer. Sabía que tenía que haber seguido la receta. Voy pasando. No me prestes atención. Solo necesito encontrar una cosa. ¡Ajá! Esto es lo que busco. No, el croissant no. Necesito este papel de horno. Solo tengo que ser silenciosa. No puedo dejar que me vea. ¡Es el crimen perfecto! Solo un poco más. Corté el papel de horno en cuadrados. Ahora pondré los dibujos encima. A continuación los cubriré con cinta adhesiva. Quiero que quede liso. No puede tener pliegues. Ahora los cortaré. Me tomaré mi tiempo. Tengo que seguir el patrón. Se ve bastante bien. Ahora puedo despegar el papel de horno. Y pegarlo en mi cuaderno. Se ve increíble. Haré lo mismo con el resto. ¡Guau! ¡Ya se ve genial! No podemos olvidarnos de la pizza. Oye, Alex. Echa un vistazo a esto. ¿Qué? Los colores. Las imágenes. ¡Guau! ¡Me encanta! Esperaba que dijeras eso. Bien, clase. Hora de un examen. Espero que estudiarán. Voy a reprobar. ¡Oh! Conozco esta. Esto es malo. Tendré que adivinar. Es mejor que nada. Ahm. Esto es difícil. Necesito ayuda. ¿Qué tal? Ahm. No es lo que parece. Tomaré esto. Eso no salió como esperaba. Ok. Hora del plan B. ¡Ay no! ¡La profesora! Debo ocultarlo. Te vigilo. Como un halcón. ¿Ah sí? No viste esto. Mejor me apresuro. ¡Ay no! ¡Qué desastre! Será otra cosa. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Quiero respuestas! ¡Oh! ¡Genial! ¿Es una broma? ¿Está haciendo trampa otra vez? ¿Escuchaste? ¡Genial! El siguiente es 45. ¡Hola! ¡Qué casualidad verte aquí! Dame eso. ¡Aguarda! ¡Nahomi! ¡Tienes muchos problemas! ¡Jarret! ¿Qué pasó con tu voz? ¡No creo que sea Jared! ¡Nunca podrás burlarme! Yo conozco cada truco. ¿Hola? ¡Qué mala! ¿Qué haré ahora? ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Me quedé sin dedos! ¡Qué bueno que lavé mis pies! Bien. ¿Dónde estaba? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Nahomi? ¿Te importa? ¡Intento pensar! ¡Ya terminé! ¡Fue divertido! ¡Aquí tienes, señora! ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¡Oye, Annie! ¿Me ayudas? ¡No hay problema! ¡Mira esto! ¡Multiplica los números por dos! ¡Justo así! ¡Agrega el separador decimal! ¡Es fácil! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Ojalá lo hubiera sabido antes! ¡Eso es! ¡Ya puedo entregar! ¡Esto va a estar bueno! ¿Ah? ¡No! ¡No puede ser! ¡Sacaste una A! ¡Soy una genio! ¿Un poco de sombra, Kim? ¡Estoy creando una obra maestra! ¡Oh! ¡Se me rompió el lápiz! ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? ¡Es tan molesto! Por suerte, estoy preparado. Siempre guardo un sacapuntas de aquí. ¡Aquí está! Ya está bastante lleno. Será mejor que lo vacíe. ¡Oye, ten cuidado! ¿Es en serio? Supongo que soy más fuerte de lo que pensaba. Ah, claro. Lo que tú digas. Pero eso no resuelve mi problema con el lápiz. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ah, delicioso! Ah, Alex, ¿qué estás haciendo? Estoy afilando mi lápiz. ¿No es obvio? Ah, no. No realmente. No funcionó. ¡Alto! ¿Qué pasa? ¡Se lo merece! ¡Suelta el bate! De acuerdo. Supongo que tienes razón. Tengo un plan B. ¡No! ¿Qué se supone que debo hacer? Déjame ayudarte. Puedes usar esto. La respuesta a todos mis problemas. Ya te enseñaré el lápiz. Quedará bonito y puntiagudo. Esto es mucho más fácil. Gracias, Sammy. Tal vez deberías tomártelo con calma, Alex. ¿De qué estás hablando? Creo que es suficiente. Hay restos de lápiz por todas partes. Está... Está fuera de control. ¡Más, más! ¡Quiero más! ¿Me oyes? Creo que tiene un problema. Esto está empezando a ponerse raro. ¡Esperen! Tal vez pueda usar esta botella. ¡Sí! ¡Ya sé qué hacer! Le quitaré la tapa y le haré un agujero. Es el tamaño perfecto. Luego necesitaré mi pistola de pegamento. Pondré pegamento alrededor del agujero. Ahora le pegaré un sacapuntas. Esperaré a que se seque. Y volveré a tapar la botella. Esto es justo lo que necesita. Alex, ¡basta! Tienes que probar esto. Una botella vacía. ¡Esperen! Hay un sacapuntas dentro. ¡Lo probaré! ¡Desea mi suerte! Está recogiendo todos los restos. ¡Gracias, Sunny! ¡Eres la mejor! ¡Vengan esos cinco! ¡Uf! ¡Debo vaciarlas! ¿Pero qué? Sí, así está mejor. ¡Miren cuánta comida confiscada! ¡Pero las reglas son las reglas! ¡No se me escapa nada! ¡Uf! Mi barriga está rugiendo. Podría comer un bocadillo. Nadie lo sabrá. ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Me encanta! ¡Ups! ¡Casi se me caen los dulces! ¡Oh, oh! Esto no es bueno. Será mejor que vaya a la clase. Debo verme intimidante. ¡Alto! Sabes que no se permite comida en clase. Es una zona libre de bocadillos. ¿Tienes chocolate en la cara? ¿De qué estás hablando? Pero la comida sigue prohibida. ¡Esto no es justo! ¡Oh! Esto podría haber sido doloroso. ¡Esperen! ¡Mi comida! ¡Oh! ¡Este día no deja de empeorar! ¡Quería comer esto! Será mejor que los recoja. ¡Miren este desastre! ¡Hay ositos de goma por todo el suelo! ¡Un momento! ¡Miren eso! ¡El sol está derritiendo los ositos! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Eso me da una idea! ¡Quitaré el borrador de mi lápiz! ¡Luego insertaré un popote! ¡Así! ¡Cortaré lo que sobre! ¡Creo que así está bien! ¡Ahora tomaré una vela encendida! ¡Derretiré un osito de goma sobre la llama! ¡Mmm! ¡Eso huele bien! ¡Quiero que se convierta en líquido! ¡Tertaré el delicioso jugo de osito en el popote! ¡No quiero derramarlo! ¡Esperaré a que se endurezca! ¡Dulces secretos! ¡Oh, sí! ¡Eres tú otra vez! ¡No tengo comida! ¡Estas papas fritas son excelentes! ¡Yuuh! ¡Funcionó! ¡Creo que me merezco comer algo! ¡Mmm! ¡Es tan sabroso! ¡Es justo lo que necesito! ¡Delicioso! ¡Hoy tenemos a una nueva estudiante! ¡Saluden a Madison! ¡Hola! ¡Vamos a buscarte un lugar! ¡Por favor, aquí no! ¡Por favor! ¿Dónde podría ser? ¡Oh, ya sé! ¡Junto a Emma! ¡Guau, gracias! ¡Genial! ¡Justo lo que deseaba! ¡Hola vecina! ¡Soy Madison! ¡Somos compañeras ahora! ¡Guau, qué intensa! ¡Suéltame! ¡Qué emocionante! ¡Amo a ser nuevos amigos! ¡Cuéntame de ti! ¡Comida favorita! ¿Dónde creciste? ¡Por fin se acabó la clase! ¿Tienes mascotas? ¡Yo tengo un gato! ¡Su nombre es Mittens! ¡Te traje esto, Emma! ¡Oh, Leo! ¡Gracias! ¡Salgamos luego! ¡Emma! ¡Creí que te perdiste! ¡Qué bueno que te encontré! ¿A dónde vas? ¡Ya se fue! ¡Me esconderé aquí! ¿A dónde se fue? ¡Debe estar por aquí! ¿Dónde me escondería? ¡Ajá! ¡Es muy tranquilo aquí! ¡Alto! ¡Hola, mejor amiga! ¿Por qué estás aquí? ¡Ay, escape! ¡No puedo evitarla! ¡Está por doquier! ¡Un minuto! Creo que sé qué hacer y usaré estos auriculares Tiro del cable dentro de mi manga Luego van mis oídos Los cubro con mi pelo y manos Escucho música y Madison jamás lo sabrá ¡Hola, Emma! ¿Qué vas a almorzar, eh? ¡Esto es perfecto! Yo estaba como pau pau y luego desperté ¡Oigan, sin hablar en clase! Perdón, señorita ¡Última advertencia! ¡Anny! ¡Nuestros teléfonos! ¡Buena idea! Técnicamente no hablamos La profesora no habló de mensajes ¡Pero qué divertido! Aguarda, hacen travesuras ¡Sin teléfonos! ¡Me los llevaré! ¡Ah, no es justo! ¿Qué haremos ahora? ¡Esto es aburrido! ¡Alto! Creo que tengo una idea ¡Usaré estas notas adhesivas! Las corto en un cuadrado y agrego calcomanías de burbujas de diálogo Pongo la funda al teléfono Parece una aplicación Corte un anotador con la forma de teléfono ¡Pondré esto en la funda! Le agrego algunos mensajes ¡Es como un teléfono! ¡Naomi! ¡Toma esto! ¡Guau! ¡Esto es genial! Mejor respondo ¡Podemos seguir la conversación! ¿Quién quiere un teléfono? ¿Chicas? ¿Qué hacen? ¡Oh, um! ¡Solo tomo notas! Bien, eso es lo que me gusta ver Si ven el capítulo 10 de su libro ¡Debo tomarle una foto a esto! ¡Ami! ¡Mira esto! ¡Qué vergonzoso! ¡Vamos a publicarlo! ¿Qué es esta vasofia? ¡Hola! Tomaré un tazón de... ¿Eso? ¿Fui a la escuela de cocina para esto? Ni siquiera sé lo que es Yo lo llamo cosa verde Aquí tienes Es un poco viscoso ¡Espera! ¡Tómate tu tiempo! ¡Sal de mi cucharón! ¿Quién necesita un cuenco? ¡Lo tengo! ¡Ah, que la disfrutes! ¡Mira esto! ¡Comida gratis! De ninguna manera voy a comer eso Pediré comida para llevar ¡Mmm! Esto tiene buena pinta Los grumos le dan más sabor ¡Qué rico! ¡No puedo esperar! ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer eso? ¡Mayordomo! ¡Ah, esto me gusta más! ¡Gracias, mayordomo! Prefiero las cosas buenas de la vida Y no hay nada mejor que sushi fresco ¡Se ve delicioso! ¡Se me hace agua la boca! ¡Espera! ¿Qué es ese zumbido? ¡Es una mosca! ¡Y este es mi sushi! ¿Qué voy a hacer? ¡Está arruinado! ¡Voy a vomitar! ¡No es para tanto! ¡Es solo una mosca! ¡Oye, Alex! ¿Puedo comer esto? ¡Adelante! Espero que te sientas mejor ¡Lárgate, mosca! ¡Mmm! ¡Elegante! ¡Eso es muy rico! ¡Mejor voy a clase! ¡No tan rápido! ¡No quiero trampas! ¡Esto es raro! ¡Ajá! ¡Cómo pensé! ¡Entrega el resto! ¡Lo digo en serio! ¡Dámelos! ¿Cómo lo supo? Espero que sea feliz Seguramente reprobaré ¡Entra allí! ¡Esto va a ser horrible! ¡Guau! ¡Eso fue peor de lo que pensaba! ¿Una F? ¡Esta es una gran idea! ¡Me disfrazo y repito el examen! ¡Vaya! ¡Qué piso tan sucio! ¡Hola! ¡Limpiaré el salón de clases! ¿Qué? ¡Oh, por supuesto! ¡Alto! ¿No te conozco? ¡Pareces familiar! ¡Yo, ah! ¡No sé de qué habla! ¡Quieta! ¡Lo digo en serio! ¡Mi mofa! ¡¿Cómo se atreve?! ¡Este cubo tiene acordeones! ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso? ¡No puedo creerlo! ¡Sal de mi vista! ¿Valió la pena intentar? ¡Guau! ¡Ah! ¡Pero qué molesto! ¡Y además me corté! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Esto me da una idea! ¡Esto me da una idea! ¿Pero qué te pasó? ¡Tienes muchas curitas! ¡Ah! ¡Accidente de skate! ¡Oh! ¡Debes tener cuidado! ¡Nunca he visto algo así! ¡Hola! ¿Me ayudas? ¡Por ahora bien! ¡Me quitaré las curitas! ¡Y ahora tengo las respuestas! ¡Inteligente, ¿no? ¡Lo tengo todo aquí! ¡Está aquí adentro! ¡Pero te lo advierto! ¡Se ve terrible! ¡Esta inyección va a ayudar! ¡Alto! ¡Dijo inyección! ¡No puedo creer que me hagan sentar en el suelo! ¡Es muy difícil hacer mi trabajo! ¿Ah? ¿Está lloviendo dinero? ¿Qué está pasando? Y luego me dieron un diamante. Uno. ¿Puedes creerlo? ¡La clase está a punto de empezar! ¡Oh! ¡Junto a tiempo! ¡Oh! ¡Tengo que irme! ¡Hablemos más tarde! ¿A dónde vas? ¡Alto ahí! ¿Cuál es el problema? Déjame echarte un vistazo. No tengo tiempo para esto. Justo lo que pensaba. No llevas camisa. Ya lo veremos. Papá, envía el helicóptero ahora mismo. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Nos están raptando! ¡Corran por su vida! ¡Oh! ¡Una entrega especial solo para mí! ¡Gracias, chicos! Esto es justo lo que necesito. Voy a ponérmelo. Esto debería funcionar. Lo meteré dentro. Tengo que verme bien. ¡Ja! Siempre lo hago. Es la hora del espectáculo. ¿Puedo ir a clase ahora? ¡Mmm! Espera. ¡Ah! ¡Mucho mejor! Cumples los requisitos. Disculpa las molestias. ¡Oh! Gracias. ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda esconder mi ropa. Espera ahí. Necesito ver tu atuendo. Deja de moverte. Me gusta este juego. ¡Basta ya! ¡Suficiente! ¡Tadá! ¡Buen intento! Pero solo quiero ir a clase. Espera. Tengo una idea. Cortaré un trozo de papel así. Entonces me lo pondré alrededor del cuello. Hace un bonito collar. ¡Hagámoslo! ¡Wow! Estoy impresionada. Es un collar muy fino. ¡Entra! ¡Gracias! Mira esto, Alex. Muy elegante, ¿no? Prefiero la seda italiana al papel. Pero yo hago mis propias reglas. No uso collares. Esto pertenece a la basura. ¿En serio? Será mejor que saque papel para clase. Oh, me olvidé de eso. Supongo que tendré que usar esto. A la moda y práctico. Apuesta que tu camisa no puede hacer eso. ¡Gracias! Congela agua en un jarrón. Retira el cubo de hielo. Saca tu set de pinturas. Seamos artísticos. Pinta sobre el cubo de hielo. Usa diferentes colores. Al derretirse, la pintura se moverá mucho. Los colores se fusionan. Acumula más capas de pintura. Es bastante relajante. Da un efecto impresionante. Y el resultado es bonito. ¿Lo tienes? Ok, debería comenzar la tarea. ¿Qué le pasa a mi bolígrafo? Se quedó sin tinta. Típico. Está bien. Sofía, oye. ¿Todo bien, Luna? Mi bolígrafo no sirve. ¿Me prestas uno? Seguro. Aquí tengo otro. Solo aguarda. Ah, eso no es un bolígrafo. Espera. ¿Ah? ¿Pero cómo? Es un montón de cosas. Soy desordenada. ¡Alto! Tengo una idea. Sé cómo organizar todo. Primero, estiro una banda en mi carpeta. Y algunas más. Y pondré mis cosas. Hay más espacio dentro. Todo en un sitio y fácil de hallar. Se ve bien, ¿verdad? Y toma tu bolígrafo. ¿Qué? Ah, cierto. Gracias. Es genial. Tuve el mejor sueño. Esta prueba es aburrida. A mí me gusta. Eres una nerd. Tal vez podría divertirme. Oye, no seas infantil. Me gusta esta pregunta. Oh, quiero salir. Oh, espera. Oye, ¿qué pasa ahora? Mira esto. Lo froto en mi manga y giro. Admitelo. Te impresiona. ¡Guau! ¿Eres maga? Déjame ver. No funcionó. Un mago oculta sus secretos. Tal vez más ficción. Aquí va. No puedo hacerlo. Oh, ya sé. Puedo usar mi cerebro para saber. Ah, claro. La gravedad. Y la rotación de la tierra. Lo tengo. Intentemos de nuevo. No es magia. Como sea. Oh, oh. ¡Clase! Sin hablar. Lo siento. Atrapada. Ups. Te veo, Sofía. Hago mi trabajo. ¿Ve? Es tu última advertencia. Espera. Sé que tenía un bolígrafo. Voy a fallar. Oh, esto es duro. Hay mucho que aprender. Dímelo a mí. No entiendo nada de esto. No tiene ningún sentido. Tengo notas por todas partes. Tengo que organizarlas mejor. Supongo que debería empezar. Así es como lo haces. Yo prefiero usar esto. ¿Ah? ¿Qué es eso? Mira esto. Pondré el papel aquí. Entonces giraré la manivela. Triture el papel. Es muy rápido y fácil. ¡Guau! ¡Es asombroso! Ojalá yo también tuviera una trituradora. ¡Ya sé! Tengo mis propias trituradoras. Hacen el trabajo igual de bien. Esto se siente genial. ¡Y listo! Pero eso no ordenó mi escritorio. Todavía hay una montaña de papel. Esto es muy interesante. ¡Guau! Alguien dejó un refresco. Y todavía queda algo en la lata. ¿Estoy soñando? Voy a disfrutar esto. ¡Oh, sí! Eso sí que estará en el clavo. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Vaya, son muchos bocadillos. No puedo comerlos y sostener mi teléfono. Pondré mi teléfono aquí. ¡Vamos! ¿Necesitas ayuda? Está bien, lo tengo. ¿Estás seguro? Esto es difícil de ver. Sé lo que hay que hacer. Haré un hueco en la lata. Prueba esto. ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Es perfecto! ¡Eres una genio! ¿Papita? No puedo creer que reprobé. Mamá no debe enterarse. Pero ya sé qué hacer. Le pasaré mi alizador. Y la F desaparece. Parece magia. ¡Oh, oh! Aquí viene mamá. Debo ser rápida. Creo que merezco una A más. ¿Qué sucede aquí? Gina, ¿ya estás en casa? Oh, hola mamá. Tengo el resultado. Un momento. Déjame ver. O no, este es mi fin. Estoy orgullosa de ti, cielo. Obviamente heredaste mi inteligencia. Claro que sí, mamá. Y el ingenio de mi papá. Lo logré. Pensé que llegaría tarde. Ah, de acuerdo. ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Podré cambiar de pupitre? Ah, aquí está. Oh, ¿qué es eso? No, el lápiz se resbaló. Genial. No puedo usar el borrador. Ah, hola. ¿Cómo estás? ¿Tienes un borrador? Claro, dame un segundo. Sé que tengo uno por aquí. ¿Dónde está? Ah, sí, que tienes basura. Comienzo a lamentar esto. Espera, sé que está aquí. Lo siento, no lo encuentro. Oh, está bien. Espera, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Ah, ¿con qué ahí estaba? Gracias, eso fue raro. Debería limpiar mi mochila. Espera, ya no lo soporto. Puedo ayudarte, tengo lo que necesitas. Tomaré una cartulina y la doblaré en tres. Doblaré este costado. Le pasaré pegamento y le pegaré la otra parte. Debe adherirse bien. Le agregaré pegamento arriba y lo doblaré a la mitad. Es como un sobre. Ahora debo pararlo. Haré otros con cartulinas de varios colores. Es como un arco iris. Los envolveré en una lámina de foamy y le pegaré un velcro. Usaré foamy para hacer un unicornio. Es una billetera y es muy bonita. Aquí tienes, para ti. ¡Guau, tú lo hiciste! ¡Es asombroso! Vaya, miren esto. Hay espacio para todas mis cosas. Ya quiero usarlo. Es justo lo que necesitaba. ¡Perfecto! Creo que eso es todo. Tengo hambre. Necesito comida. Creo que tengo algo en mi mochila. Oh, eso pensaba. Oh, tranquila. Tengo algo para ti. Es mi manera de agradecerte. ¿Qué? ¿Cómo metiste eso ahí? Bueno, no me quejo. Son mis favoritas. No quieres salir. No quieres salir. Oh, no. No. Aléjese de mí. Puedes correr, pero no esconderte. ¿No podemos hablarlo? Solo quiero ver tu calificación. No se da por mentira. Oye, Gina. ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Lo siento. Fue un accidente. Rápido, yo te ayudo. No encuentro la tapa. Espera, ya sé qué hacer. Podría funcionar. Podemos usar este muñeco. Bueno, su cabeza. La separaré del cuerpo. Y la pondré en el envase de pegamento. Le daré vueltas para asegurarla bien. Oye, no está mal. Dame esas calificaciones. Debe ser rápida. ¡Guau! Apretaré el envase para que el pegamento salga. ¡Ja! Parece moco. Es asqueroso, pero me da risa. Funcionó a la perfección. La pegaré al examen. Nadie sabrá nada. Mi turno. Vigila que no venga la profesora. ¡Guau! Es asombroso. Buen trabajo, Wendy. Adiós, Efe. Hola, Amaz. Y justo a tiempo. Por fin te encontré. Necesito el resultado de tu examen. Déjame ver. Ah, aquí tiene. Sé valiente. Me sorprendiste. Bien hecho, Gina. ¿Qué hay de ti, Wendy? Ah, está bien. Mi examen. ¡Tarán! ¿Otra A más? Vaya, pensé que reprobarías. Gran trabajo, chicas. Un momento. ¿Qué es esto? Nunca entenderé a los niños. Yo me lo quedo. Disimula. Vaya, este examen es difícil. Al menos tengo mi teléfono. Esperen un segundo. Huelo... ¡Trampas! ¡Ajá! Alex. No es lo que parece. Estás en un gran problema. Ya conoces las reglas. Estaba... Estaba llamando a mi mami. ¿Qué voy a hacer? Esperen. Ya lo tengo. Entrégamelo. ¿Qué? ¿De qué está hablando? El celular. Espera. No está aquí. Debe estar imaginando cosas. Te estoy observando. Como un alcohol. Estuvo cerca. Pero le engañé totalmente. Es solo una foto en mi teléfono. Soy un genio. Fue tan gracioso. Oigan. Presten atención. Ups. Las matemáticas no deben ser divertidas. Y que lo digas. Sunny. Mira esto. ¡Guau! Eso es genial. Brum, brum. A eso le llamo un vehículo. Pip, pip. Conduces muy bien. Ni siquiera tengo licencia. ¿Qué está pasando aquí? Denme eso. Nada de diversión. Ups. Lo siento. No más travesuras. Lo digo en serio. Me estaba divirtiendo. Atrápala, Sunny. Aquí va. Buen lanzamiento. Sí, sí. Toma. La tengo. ¿Qué he dicho? Disimula. No sospecha nada. ¿Otro empate? Ya llevamos como 20 empates. Las tijeras ganan. Nunca me falla. Mi avión está listo para despegar. Vaya, se está elevando. Cuidado. Se lo advertí. No me siento muy bien. Lo siento. Buen accidente. Espera un momento. Eso me da una idea. Primero necesito una hoja de papel. Recortaré ceros y cruces. Puedo dejar esto a un lado. Ahora tomaré mi cuaderno y le pondré una tabla. Es un tablero de tres en línea. Esto nos ayudará a pasar el rato. Hagámoslo. Yo iré primero. Soy un profesional en esto. No te confíes. ¿Qué está pasando allá atrás? Una lección muy interesante. Gracias. Me esfuerzo mucho. Genial. Las clases cambiaron desde los teléfonos inteligentes. Los profes concuerdan. Hora de confiscar. Debo esconderlo. ¿Estudian, señoritas? ¡Casi gano! Odio este lugar. Como si importara la fotosíntesis. Si quieres tu teléfono, tienes que ser astuto. La respuesta era obvia. Pon el teléfono boca abajo. Y haz una línea con pegamento caliente. Baja al final. Pégale un lápiz de color. ¡Perfecto! Agrega un montón más. Se ve genial, ¿no? Ahora, al tomar selfies, nunca me delato. Solo uso mis colores. ¡Qué tonto! ¡Este truco es genial! Nada como la mañana de examen. ¡Espera! ¡Espera! ¿Tienes las respuestas? ¡Ay! ¿Cómo es que siempre lo sabe? ¡Adiós, respuestas! Debiste suponerlo. ¡Diviértete! Estas chicas no aprenden. ¡Buenos días! ¿Mi libro? No verás mucho allí. ¡Muy bien, Lili! ¡Ve! ¡Quisiera esas respuestas! ¡Hasta ahora luce bien! ¡El profesor no miró bien! ¡Porque mis trucos pasaron! ¡Oye! ¿Por qué no pensé en eso? ¡Mi regla no ayuda! ¡Lili! ¡Pss! ¿Puedo ver eso? ¡Shh! ¡Levanta una regla, ¿ves? Para ello, usa dos reglas. Toma tus respuestas y pon cinta adhesiva doble cara. Quita el respaldo para que se adhiera bien. Cuida que el medio coincida con el medio de las reglas. Y podrás doblarla así. ¡Gracias! ¡Ya terminé, señor! Vendo arte. Compren arte nuevo. ¡Guácala! No, gracias. ¡No! ¡Otro rechazo! ¡Ah! ¡Un extraño! ¡Ayuda! ¡Me atacan! ¡Tranquilo! ¿Qué pasa? Nadie quiere mis obras. ¿Qué haces ahí dentro, abuelo? ¿Qué harás con eso? ¿No confías en mí? Ok, tendrás que mirar. Pongo la tapa al papel. Y rocío con pintura. Pinta todo. Eso incluye la tapa. Ahora, pintura blanca en la esquina. Llena todo el espacio. Sigue una bolsa plástica. La paso por la pintura blanca para retirarla un poco. ¡Perfecto! Rocío con más pintura blanca. A quitar la tapa. Ya está. Terminamos. ¡Tarán! ¡Vaya, abuelo! ¡Es precioso! No puedo creer que sea tan fácil. Toma, es tuyo. ¡Quiero esa pintura! ¡Ten mi dinero! ¡Miren este labial, chicas! ¡Dios mío! ¡Eres tan afortunada! Lo sé, es el mejor. Mis labios se verán tan bien. Chicas, ¿a dónde fueron? ¿En serio? ¡Oh, respira! ¡Ups! ¡Oh, oh! Ese color le queda bien. ¡Buen intento! Sabes las reglas. ¡Sin maquillaje! Pero, ¿no podemos hablar de esto? Supongo que eso es un no. Será mejor que mire cómo me veo. ¡Oh, no! Tengo la cara lavada. Pero siempre estoy preparada. Guardo un suministro secreto de maquillaje para emergencias. ¡Me llevaré eso! ¡Sin maquillaje! ¡No es justo! ¡Esto es lo peor! ¿Qué sentido tiene si no puedo lucir fabulosa? La vida parece vacía, sin maquillaje. ¡Ya sé! ¡Lo tengo! Puedo usar esta botella de corrector. Esto es justo lo que necesito. Comenzaré por tirar el líquido. Lo vaciaré en un tazón. Y puedo usarlo más tarde. Ahora voy a limpiar la botella. Después sacaré mi brillo de labios favorito. Puedo usar una pipeta para sacarlo del tubo. Esto hace que sea mucho más fácil. No quiero hacer un lío. Ahora puedo colocarlo en la botella. La llenaré enseguida. Debería funcionar. Y reemplazaré la tapa. ¡Soy tan inteligente! Y mis labios se verán geniales. ¡Oh, sí! Eso se siente mucho mejor. Lo extrañaba. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Guau! Lo necesito. Toma esto. ¡Mmm! Está bien, chicas. Formen una fila. ¡Gracias, Ceci! ¡Dame, dame! ¡Eres la mejor! ¡Guau! Un placer hacer negocios con ustedes. ¡Mmm! ¿Cómo se enredó este hilo? ¡Guau! ¡Abuela, mira! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mi hilo! ¡Qué desastre! ¡No, no, no! ¡Mi arte! ¡Se arruinó! Abuela, mira lo que hizo tu hilo. Espera, el hilo. ¡El hilo! ¡Claro! Pues ya está en la pintura. Voy a hacer esto. Ok, pintura negra al lienzo. Y ahora un hilo dorado. Está sobre el lienzo. Y pondré más aquí. Aquí vamos. En toda la pieza. Ahora pego con cinta los extremos de hilo sin pintar. ¿Listos? ¡A levantar el lienzo! ¡Genial! El hilo se sale. Es una increíble obra de arte la que has creado. ¡El mejor artista de la abuela! Es mi mejor pintura. Luna, ¿tienes las respuestas? Estoy tan contenta de saber esto. Y estoy tan contenta de que Luna sepa lo que está haciendo. Con una pequeña ayuda. Tengo que ser rápida. No puede ser. Se está copiando. Eso es tan astuto. Cheryl, shh. Dígalo. Pero, ¿eres tan mala? Está bien. Mejor tomaré un refrigerio. Ja, necesito esto. Mmm, chocolate. ¿Eso es un dulce? Se ve tan rico. Tengo que tenerlo. Tengo tanta hambre. Es tan sabroso. Oye, Cheryl. ¿Podrías darme un poquito? Vaya, 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 vaya. No. Se acabó. Como si tuviera miedo. Vamos. Solo hay una cosa por hacer. ¿Alguien abrió una ventana? Una barra de chocolate. Más. Como sea. Tómalo. Dame las respuestas. Más. Bien. ¿Contenta? Un placer hacer negocios contigo. Gracias, mejor amiga. Mmm. Gracias. Odio estudiar. Esto es muy útil. ¿Qué está pasando aquí? Estoy muy decepcionado. Démenlos. Ah. Vayan a detención. Ambas. No puedo creerlo. Aficionadas. Así es como metes comida escondidas en clase. Delicioso. Amo este trabajo. Hay demasiados árboles en este bosque. ¿Qué hora es? Oh, vaya. A ver, ¿listos para la clase? No lo parece. Muy bien, comencemos. Tengo compases para que los usen. Dibujen un círculo como los de la pizarra. Muy bien, vengan y tomen uno. A trabajar. Ah, no puedo creer que tengamos que trabajar ahora. Tomen uno y hagan lo que les dije, por favor. Espera, no queda uno para mí. ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿Se durmió? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es lo peor. ¿Cómo voy a solucionarlo? ¿Cómo dibujaré un círculo? Todo lo que tengo es esta regla. No entiendo. ¿Cómo funciona? Esta estupidez no sirve. No puedo dibujar un círculo. ¿Qué demonios? Jake tiene uno y no sabe usarlo. Esto es frustrante. Esta cosa es difícil de usar. Odio esto. Wow, también tiene problemas. Oye, sé lo que debo hacer. Lo abro y listo. ¡Lo logré! Ok, tal vez esta regla me ayude. Tal vez pueda trazar con eso. Ah, no, eso no funcionó. Tal vez pueda sin la regla. Esto no funciona. Vamos, regla, ayúdame. Oh, creo que ya sé qué hacer. Ajá. Marco la regla cada dos centímetros. Todo el camino hasta el final. Ahora perforo un hoyo en cada uno de esos puntos. ¡Perfecto! Lista para intentarlo. Apoyo la regla y pongo un lápiz al hoyo del medio. ¡Y a girar! Acomodo mi mano así y termino el dibujo. ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Oh, Dios mío! Es un círculo perfecto. Espera, ¿ahora me trajo un compás? Tiene sentido. Eres un encanto. Hola, Luna. Te ves bien. Esto es tan incómodo. Es tan molesto. ¡Suficiente! Es lo mismo todos los días con ustedes dos. Vaya, cálmate. Tengo una idea. Sé cómo hablar con Kevin sin molestar a Sherry. Primero cubriré mi cuaderno con cinta. Debería ser suficiente. Luego cortaré en cuadrado de esta esponja. Justo así. A continuación aplicaré un poco de pegamento a la esponja. No necesito demasiado. Y pegaré la esponja a este bolígrafo. Ahora escribiré un mensaje para Kevin. ¡Listo! Oye, pásale esto a Kevin. Esto es para ti. Tómalo. Increíble. Será mejor que responda. ¿Cómo es esto mejor? Le diré a la maestra, señorita. Tomaré eso. Mejor borro el mensaje. No puedo esperar hasta esta noche. Dame eso. Señorita, mire esto. Sí, Sherry. Está pasándose notas. Mire. Pero estaba allí. No me hagas perder el tiempo, Sherry. Había una nota. Yo la vi. ¡Oh, no! ¡Mi prueba! Voy a reprobar. ¡No! Te veo esta noche. No puedo esperar. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Ah? ¡Oh! ¡Hola, Mimi! Tus zapatos son tan lindos. Tienes que decirme dónde los conseguiste. Déjame ayudarte. ¡Oh! Casi lo olvido. ¿Qué piensas de mis zapatos? ¡Oh! ¡Son tan bonitos! ¡Estoy tan celosa! Eres muy amable. Sí que complementa a mi ombliguera. ¡Hola, chicas! Esta sombra es tan hermosa. ¿Qué sucede? ¿Son esos tus zapatos? ¡Son tan trágicos! ¡Son tan vergonzosos! ¡Como si me los fuera a poner! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Me gustan! ¡Van con toda mi ropa! ¡Como sea! ¿Qué fue eso? Creo que pisé algo. ¡Oh, fue un lápiz! No puedo usar esto. ¡Oh, puedo! Les daré una lección. Necesito algunos lápices. Pueden ayudarme a mejorar mis zapatos. Aplicaré pegamento a los lápices. Lo pasaré por un lado. Luego lo pegaré en el talón de mi zapato. Haré lo mismo con el resto de los lápices. Quiero cubrir todo el talón. Usaré los lápices más grandes a medida que vaya rodeando el talón. Este es el último. ¡Wow! Está colorido. Vamos a añadir algo de color al zapato. No puedo olvidarme del otro zapato. ¿Quién necesita ir a comprar zapatos? No puedo esperar a ponérmelos. Aquí va. Voy a ir de compras más tarde. ¿Deberías venir? ¡Dios mío! ¡Mira esos zapatos! ¿Qué piensan, chicas? ¿Te ves bien, ah? Cierren la boca. Van a atrapar moscas. ¡Wow! ¡Wow!